Hola bonitos lectores, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Lolbé y hoy les voy a hablar de un libro el cual está lleno de fantasía de principio a fin. Este tipo de libros que se empiezan a desarrollar como que en el mundo real, pero que a la aventura a aventura se desarrolla en un mundo totalmente fantástico, con personajes fuera de lo común, en situaciones totalmente insólitas, además de que este libro está complementado con muy bonitas ilustraciones. Del libro del cual estoy hablando es el siguiente El Reino de las Posibilidades, escrito por Paige Frit e ilustrado por Lee White El Reino de las Posibilidades es un libro que es traído por nosotros por Ediciones Urano, de su sello Book. Consta de 317 páginas. Este libro es el primer libro escrito por la autora Paige Frit Es un libro catalogado en ficción clásica, para niños y jóvenes En este libro nos vamos a encontrar con nuestra protagonista, la cual es un adolescente cuyo nombre es Penélope. A Penélope le encanta soñar despierta, le encanta ser muy creativa, crearse historias y no solamente eso, sino que al crearlas ella lo que hace es que las escribe en una libreta. De hecho cuando se acaba de levantar y se acuerda de su sueño va y lo escribe en una libreta. Les juro que si ustedes miran debajo de la cama de Penélope se van a asombrar de la cantidad de libretas y de escritos que tiene ahí. Y sí, Penélope tiene el sueño de algún día ser una gran escritora. Esta joven vive con su padre y su madre y realmente la que controla todo en su casa es su mamá, ya que su mamá es una maniática del orden, es una maniática del tiempo. A la mamá de Penélope le desespera a la gente que está de ociosa y que no tiene nada que hacer. Para ella cada minuto es oro y tiene que aprovecharse al máximo. Penélope actualmente se encuentra a vacaciones, pero su madre, para asegurarse que esta niña no va a estar de ociosa, le ha dejado una lista de actividades. Les juro que es una lista inmensa, o sea la pobre Penélope desde que amanece a las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, que es cuando la mandan a dormir ya con las luces apagadas, solamente cuenta con 15 minutos de descanso durante todo el día. Ustedes se supondrán de que la mamá de Penélope se opone a que esta niña sea escritora y la respuesta es que sí, ya que la mamá de Penélope piensa que sea escritora es una pérdida de tiempo y que no la va a llevar a nada bueno. La pobre Penélope con tantas actividades que tiene que hacer durante el día ya se siente muy abrumada y se siente un poco frustrada, ya que su plan de vacaciones de Penélope era de que se iba a pasar escribiendo todas aquellas ideas fantásticas que iban surgiendo. Sin embargo, entre tantas actividades obviamente no encuentra el tiempo para hacerlo. Cuando termina el día ella está totalmente cansada y esto le está frustrando realmente y le está deprimiendo. Pero un buen día su sueño se hace como que realidad porque su madre al ver el calendario de sus actividades se da cuenta que ese día no ha escrito ninguna actividad para Penélope. Es ahí cuando Penélope se da cuenta de que, bueno, puede utilizar ese tiempo para escribir la historia que tanto estaba y ha estado pensando, pero en ese momento se da cuenta que las ideas no surgen y se encuentra totalmente atascada, se encuentra una resaca totalmente de escritora y eso hace que ella caiga en pánico total. Penélope en su desesperación recurre a la única persona que piensa que la puede ayudar y es ahí cuando Penélope de un momento a otro sin esperárselo se encuentra en el reino de las posibilidades. El reino de las posibilidades está lleno de personajes y de situaciones totalmente fantásticas que son muy similares a las que Penélope se imaginaba en sus historias. En este reino Penélope va a conocer un personaje muy singular cuyo nombre es Pepinillo y podríamos decir que este Pepinillo es como que el guía de Penélope a través del reino de las posibilidades, ya que Penélope se va embarcada en su propia aventura y es Pepinillo quien la va a guiar. Pepinillo le hace ver a Penélope de que ella no va a poder regresar al mundo real, a su casa, hasta que ella ayude a los habitantes del reino de las posibilidades a derrotar a su archirrequete re contra enemigo Cronos. Así como al final Penélope se va a dar cuenta que su aventura en este reino le va a dejar una gran lección. Sobre el tiempo, las posibilidades y las ideas fantásticas se va a dar cuenta que todo esto puede coexistir. No les voy a hablar más acerca de la aventura en la cual se embarca Penélope junto con Pepinillo porque sería como que spoilearles el libro, pero sí les voy a comentar de que esta aventura tiene que ver mucho con la cuestión del tiempo. Y se podría decir que hasta aquí la aventura de Penélope le relleno las posibilidades. Les quiero decir que realmente es un libro que me gustó mucho, le di cuatro estrellitas. Es un libro que te deja varias lecciones muy padres, muy útiles acerca del tiempo. Se lo recomiendo mucho a los jóvenes, a las personas adultas, de igual manera si te gusta la fantasía debes leerlo. Me gustó mucho que tocara el tema, por ejemplo, de que sí es cierto que hay que utilizar el tiempo de una manera útil, pero que no todas responsabilidades, no siempre vas a estar corriendo de aquí para allá, sino que también tienes que dedicarte a hacer algo que realmente a ti te guste, que a ti te llene, aunque la gente diga, bueno, ¿y por qué haces eso si es una pérdida de tiempo? Pero realmente nosotros como personas necesitamos tener ese hobby, esa afición que nos llene internamente para poder estar tranquilos con los otros y para evitar que nuestra mente se atrofie. Porque cuando nos dedicamos solamente a las responsabilidades y las responsabilidades, nos pasa como le pasó a Penélope, que llega un momento en que olvidamos lo que era imaginar, lo que era ser creativas, lo que era fantasear. Entonces no debemos dejar que nos pase eso. Debemos siempre tener una afición, algo que nos distraiga de la realidad y de tantas responsabilidades. Esa es una de las tantas lecciones que te deja el libro. Tiene frases muy bonitas, que aunque son como que muy cotorras, porque es como que un libro con un toque infantil, pero realmente sí como que te llegan y dices, ups, sí, cierto, a mí me pasa, ¿no? Me encantó mucho los personajes que manejan, el pepinillo es muy entrañable, aparte de las situaciones por las que pasa Penélope son un poquito extrañas. Este libro se me hizo como que tiene un toque como que de Alice en el París de las maravillas, después tiene un toque como que de la historia interminable de Michel Enden, un toque como de El Mago de Oz, así como que un poquito de varios libros muy conocidos. No es que sea como que igual, ¿no?, pero sí como que la idea es similar. Entonces la cosa es que si esos libros los has disfrutado en algún momento de tu vida, estoy segura de que este no será la excepción. Como les decía, está compuesto como que por ilustraciones que a mí me encantaron mucho, y les voy a mostrar una que otra ilustración para que se den como que una idea, ¿no? Bueno, lector, eso ha sido todo por mi parte. Espero que esta pequeña reseña o opinión les haya servido. En las personas que tenían dudas de este librito, les haya sido de utilidad este video. Recuerden mi nombre, los ve. Abajo les dejo todas mis redes sociales para que pasen, me visiten y estemos en contacto. Si no están suscritos al canal, pues les invito a hacerlo. Abajo denme sus comentarios. Espero que las personas que les guste la fantasía, sean amantes de la fantasía, se animen a leer este libro. Estoy segura que no se van a arrepentir. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!